La nación del tambor y el merengue venció a su eterno rival Puerto Rico 3 a 0 y de esta forma República Dominicana conquistó la tercera edición del Clásico Mundial de Béisbol 2013. La furia del picheo irrevocable sumada a la admirable y talentosa ofensiva fueron los cohetes multíferos que acompañaron a lo largo de este recorrido a la tropa dominicana para lograr lo que nunca se había completado en esta edición del Clásico Mundial de Béisbol, convertirse en los primeros monarcas invictos. Confianza, pasión, comunicación, hermandad, disciplina y amor son algunos de los elementos que fusionó este grupo quisqueyano de hombres valientes con sed de ganar. El triunfo dominicano tiene muchas caras, hombres pero sobre todo muchos corazones. Cómo borrar esa insensate búsqueda de la flecha hacia el cielo, característico del Fernando Rodney que lideró el bullpen con 7 salvamentos en 8 encuentros manteniendo efectividad de 0.0. También lo acompañaron en la colina de los sustos Pedro Stroop, Octavio Dottel, Santiago Casilla, Kelvin Herrera, Juan Cedeño y como no mencionar la revelación de Samuel Leduno y otros más que registraron una labor magistral. La ofensiva del equipo la lideró Robinson Canoff tras batear 4'69 con 4 dobles, 2 ronrones, 6 impulsadas y 5 anotadas para así ganar el jugador más valioso del campeonato. Alineados y dirigidos por un hombre de vasta experiencia, la cual ha significado su mayor victoria en su vida, Tony Peña utilizó y unió las piezas visibles con las que pelearía hasta la última batalla. Un equipo de corazones, no de nombres, dispuesto a luchar hasta su última carta secreta, logró imponerse de manera triunfal, sin egos, sin riñas, sin disputas, unidos como hermanos por un solo fin. El equipo de República Dominicana nos dieron momentos inolvidables, la emoción de José Reyes, esa jugada de Moisés Sierra, la unión y glorificación a Dios y el poder del plátano, que nos hizo recordar que la vida hay que disfrutarla aunque sea por solo un momento. Felicidades a todos los que formaron parte de este grandioso evento.